¿Qué tal amigos? Como siempre, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos en la última clase del tercer libro de Nefi. ¿Puedes creerlo? Hemos aprendido juntos mucho acerca de lo que Jesucristo enseñó cuando estuvo aquí en el continente americano después de haber resucitado. Y esperamos que estés disfrutando de estas clases tanto como nosotros lo hemos hecho. La clase de hoy se llama No podía haber un pueblo más dichoso. Cada uno de nosotros tenemos un nombre propio. Nuestro nombre nos ayuda a identificarnos, nos hace entender quiénes somos. Además que podemos reconocernos de entre una multitud de personas. Cuando Cristo estaba aquí en América, los discípulos o los apóstoles querían saber qué nombre debían dar a la iglesia de Cristo. Jesucristo enseñó que la iglesia debía llevar su propio nombre. De esta manera, al igual que nosotros, podríamos reconocer de quién es la iglesia. Podríamos identificarla fácilmente. Ya sabes que nos encantan los himnos de la primaria. Y en esta clase, no será la excepción. La letra de uno de ellos dice, Yo soy de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Yo sé quién soy. Sé el plan de Dios. Lo seguiré con fe. Me siento agradecida por pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Pues esto me ha ayudado a entender el plan que Dios tiene para mí. Además que me permite saber que estaré con mi familia por siempre. Y eso es lo más importante para mí. La iglesia de Jesucristo está basada en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Esto quiere decir que el Evangelio trae cosas buenas a nuestra vida. Cosas que nos hacen felices. Recordemos que los primeros principios del Evangelio son. Primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión. Cuarto, el Espíritu Santo. Y quinto, perseverar hasta el fin. Cuando cumplimos con estos principios, estamos siguiendo a Jesucristo. Y esto nos permitirá vivir nuevamente con Dios. Y podremos hacerlo junto con nuestras familias. ¿Tú, por qué estás agradecido por conocer el Evangelio de Jesucristo? Cuando vivimos el Evangelio, tenemos muchas razones para ser felices. ¿A ti qué te hace feliz? En el libro de Mormón, las personas eran felices porque seguían a Jesucristo. Vivían los mandamientos y se amaban unos a otros. En estos capítulos, él nos enseña que las personas tuvieron felicidad generación tras generación. Casi por 200 años. Esto era porque se esforzaron por vivir el Evangelio. Ya no había guerras. Es decir, que no peleaban entre sí. Además, se esforzaba por cumplir con muchos otros mandamientos. Recordemos que guardar los mandamientos nos da felicidad. Por ejemplo, cuando ayudamos a otras personas, cuando obedecemos a nuestros padres, cuando guardamos el día de reposo o cuando ayunamos. Hacer esto nos da un sentimiento de tranquilidad y otras bendiciones que Dios nos promete por ser fieles. Pero también tenemos el ejemplo de las personas que dejaron de guardar los mandamientos. En el cuarto libro de Nefi, se cuenta cómo las personas comenzaban a vestir con ropas muy costosas, a ser orgullosos, a hacer a otros sentir mal. Esto los llevó a tener malos sentimientos y Satanás se apoderó de sus corazones. Es decir, dejaron de ser felices. Recuerda siempre que la felicidad viene al vivir el Evangelio. Puedes hablar con tus padres acerca de cómo pueden guardar los mandamientos y vivir el Evangelio. Escoge uno de los mandamientos y trata de aplicarlo durante esta semana, para que en tu casa haya más paz y felicidad. No olvides contarnos cómo te fue a través de un dibujo. Nos encanta saber de ti cada semana. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Ven, Sígueme Primaria. Esta semana enviaremos saludos a todos los que nos enviaron sus dibujos del 13 al 23 de septiembre. Estén atentos. Enviamos saludos a... ¿Cuál es un grupo de Juliones del 13 al 45 de septiembre de YouTube de Durham? Te auguro. Te dijo, picares de Argentina. Te digo, desde Argentina. Sebastián Mato, de Venezuela. Leilani Tlachín, de Puebla. Raúl René, de Guatemala. Amberly Benjamín y Adam, de Guatemala. Carol Torres, de Guatemala. Florencia, de Santiago, de Chile. Ian y Adrians de Nicaragua Máximo Izquierdo de Utah Ian Luca de Argentina Adaluz de Argentina Borja Cabrera de Chile Y por último, Nefi y Naomi de Bolivia Nos vemos la siguiente semana en Vean Sígueme Primaria ¡Suscríbete al canal!